Y bueno, llegamos a la tercera parte de este programa, a todo fit, y llegamos a Uruguay. ¿Usted qué me cuenta, Adriana Espósito? Yo lo que le puedo contar es que el stand me encantó, me pareció de una estética espectacular, me encantó la forma en que se integraban los espacios, porque a veces hay algunos stands que pecan un poquito de ser cerrados, o sea, son como mostradores que impiden que la gente entre. Era un stand que invitaba constantemente a entrar, sea por degustaciones de vinos de Colonia, por cocina en vivo de Paisandú y del Corredor de los Pájaros Pintados, por tragos en la barra de Moby Dick de aquí para Punta del Este, y por supuesto, algo un poquito escalofriante. Había un señor que dejaba duro, 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 duro a todo el mundo, y estaba Tuzán también haciendo una exhibición y anunciando un evento que se viene. Creo que el stand trabajó muchísimo, que los operadores tuvieron mucha gente, todos nos dijeron que la gente que se acercaba era para buscar información real, y ¿qué hacemos? Le mostramos un poco todas las movidas. Incluido también la presentación del Buró de Punta del Este. Que merece un capítulo especial, un capítulo aparte. Vamos a tratar de seguir insistiendo con ese tema, porque nos va a todos los uruguayos muchísimo en la suerte del Buró de Convenciones de Punta del Este. Vamos a mostrarle a los amigos entonces. Vamos ahí. ¿Se viene Punta del Este hipnotiza 2? Otra vez, ¿no? A mí me engancharon. Hace unos años, el año pasado me engancharon y era verdad que me engancharon. Me descubrieron que estaba entre el público y me hicieron ir ahí. Bueno, yo creo que me engancharon porque ya fui, digamos, predisponiendo que me iba a entregar. Y la verdad que no me acuerdo de nada, me lo mostraron por video después, pero estaba bien durito. Los eventos, tanto sea deportivos, culturales, son uno de los llamadores turísticos de este año en la temporada y también de Maldonado y Punta del Este. Eso está asociado a todo destino que quiere hacer en serio, ¿no? Y cada vez hay más cosas. En verano a veces nos cuesta comunicar todo lo que hay. Hay mucha movida y a la gente le gusta eso. Y bueno, nosotros trabajamos más para eventos fuera de temporada que para temporada. Porque la temporada funciona casi que sola. Y nosotros lo que queremos es estirar la temporada. Y estamos apostando fuerte a llevar todo el año a Punta del Este con todo su entorno, ¿no es cierto? Y nos está yendo bien. Cada vez más gente, cada vez más eventos, cada vez más público, cada vez más turismo. Todas las semanas tenemos algún congreso, alguna feria. Eso viene, nos presentan en el mundo. Viene gente de todos lados. Se corre la voz. Se pasa bien. Y bueno, forma parte del desarrollo de un destino, ¿no? El acceso en forma natural a toda la costa, que pasa a ser tuya. No hay costa privada. Y la calidad y la elegancia de Punta del Este tiene que ver con un buen lugar para vivir, ¿no? Yo creo que todo eso, además, es un lugar de veraneo, de tranquilidad, de descanso, en paz. Nadie se mete con nadie. Cosa que está buena. Los famosos van porque nadie se mete con nadie. No los joroban, no los siguen. Y eso forma parte del descanso, ¿no? Los eventos, ¿son protagónicos, tanto los culturales, los deportivos, en esta temporada y en general lo que es la promoción turística de Maldonado? Ah, sin duda, sin duda. Es más, no solo para la temporada de verano. Nosotros, no digo que sea exclusivo nuestro, porque esto se viene haciendo desde hace muchísimos años. Acá nadie es el mago que hace las cosas de un día para el otro. Pero estamos logrando fuertemente hacer desaparecer la temporada baja. Hoy tenemos una temporada media. Y eso se debe a todo el trabajo hecho de tantos años, de todos, porque todo el mundo acá, públicos, privados, nacionales, departamentales, de un color y del otro. Pero bueno, en este gobierno, el cual integramos, hemos puesto especialísimo énfasis en el tema de los eventos y la verdad que dan un resultado espectacular. El otro día, conversando con una serie de amigos, repasábamos los fines de semana de después de la temporada hasta ahora. Y no hay un fin de semana que uno diga, pache, no hay nadie en Punta del Este. No hubo ni uno. Lo repasamos uno por uno. Y en todos, algún evento mayor o menor. Bueno, lo que fue ejemplo, la maratón de Punta del Este, creo que en agosto o algo así, con un domingo que se caía el mundo abajo, llovía a cántaros, casi 6.000 inscriptos, de los cuales más del 50% fueron extranjeros. Y se corrió y fue un éxito rotundo. Y el PGA de golf, un campeonato internacional que viene gente de todos lados. Y la Clipper Race y el rally de Punta del Este. Yo qué sé, me pierdo. El Ironman que se viene ahora, el lanzamiento de temporada de Punta del Este en Punta del Este, en la Plaza México, próximo sábado, sábado 4 de noviembre, desde el mediodía hasta la medianoche, con una cantidad de bandas de rock, con stands de todas las colectividades, mostrando sus productos, mostrando sus ropas típicas y sus danzas. A las 6 de la tarde justamente cortamos con el rock y arrancamos con las danzas típicas de las colectividades y a las 10 de la noche cortamos con las danzas y arrancamos con Marama a toda fiesta. En minutos una presentación del Buró Punta del Este aquí en FIT Argentina. Y bueno, en un año en donde realmente el Buró tuvo muchísima actividad, muchas presentaciones a nivel internacional y regional. Contanos qué se presenta hoy en FIT. Hoy en FIT se presenta el Buró y se presenta por ende Punta del Este, un destino integrado entre el sector público y privado, articulado, un destino que busca justamente desestacionalizarse y posicionarse en esos productos que son, digamos, sostenibles todo el año, como la gastronomía, como también nuestra fauna marina, la hotelería, realmente pilares para el destino Punta del Este y obviamente el mejor destino para realizar eventos, congresos y convenciones con el recientemente inaugurado, hace un año recién, el Punta del Este Convention and Exhibition Center. También más de 25 salas que están todas esperándolos para realizar los mejores eventos y congresos. Y nuestra frutillita de la torta que son los recursos humanos. Realmente la gente de Maldonado y de Punta del Este, que está ávida realmente de recibirlos, capacitándose constantemente para que puedan optimizar allí sus eventos, sus congresos, sus presupuestos también, porque hay grandes beneficios para los turistas en materia de turismo de ocio y también de exoneraciones en salas y en servicios gastronómicos para la realización de estos eventos y estos congresos. Así que definimos y presentamos hoy un Punta del Este para todos, un Punta 365 y los esperamos de brazos abiertos. Punta del Este Timnotiza 2, porque el año pasado también lo hicimos, salió bárbaro y este año es viernes 29 de diciembre, Punta del Este Timnotiza 2 como presentación de la temporada de verano de Punta 2018 y bueno, con mucho entusiasmo, con muchas ganas, hicimos ahora la presentación en el stand de Uruguay donde, bueno, se arrimó bastante gente, la verdad estuvo bárbaro. Hicimos una hipnosis, presentamos las imágenes del año pasado, donde lo mostramos a Enrique Antías, ahí hipnotizado duro con una tabla y la verdad que estuvo bárbaro. Y bueno, ahora con todas las ganas para el viernes 29 de diciembre, ahí donde, si están en Punta del Este, por supuesto los espero. Y si no están en Punta o están en Punta y no pueden ir, pueden vivir la experiencia de la hipnosis vía streaming. Ingresan a TUSAM.com, recuerden que TUSAM es un acronismo. Técnica, Unción, Sabiduría, Amor y MD Mística de TUSAM. Ingresan ahí, vamos a estar haciendo el streaming. Y la locación de Punta del Este se la van a enterar en breve. Yo por mis redes las voy a comunicar. Estoy en Instagram como TUSAM, Twitter TUSAM, Facebook TUSAM con el tilde azul, el autentificado. Y si no, TUSAM.com y están todas mis redes sociales y van a llegar a las auténticas. ¡Suscríbete al canal!